Buenos días, mi nombre es Bárbara Canales, soy la encargada del programa de vacunación del SESFAM. El día de hoy me acerco a ustedes para informarles el comienzo de la campaña escolar con la Escuela Carmen Gallego, ante la cual comenzamos con primero, cuarto, quinto y octavo básico. Además de la vacunación de campaña escolar, adicionamos la coadministración de COVID en algunos niños que por calendario les corresponde. El llamado es, ante esto, a enviar las cartas de autorización por parte de los padres, que ya fueron enviadas con anticipación por cada uno de los profesores, con los datos correspondientes y certeros, sobre todo en el caso de los extranjeros, ya que con ellos algunos poseen pasaporte, otros RUT provisorio, y necesitamos saber con certeza cuál es el RUT o el dato que ingresaron en el Sistema Nacional de Inmunización para evitar errores en estos casos. Los calendarios de la vacunación de COVID se encuentran, como todas las semanas, dentro de la página del Minsal y la de la campaña escolar en las redes sociales del departamento y la municipalidad, al igual que el de la corporación. Adicionalmente, me gustaría informarles a los padres que en el caso de que el niño no asista el día de la vacunación en su colegio, debe acudir por sus propios medios al vacunatorio del SESPAN para quedar al día con las vacunas de este niño. Muchas gracias.